Este verano a Viña del Mar no le faltarán actividades, porque el municipio de la ciudad Jardín inauguró ayer la Playa del Deporte. Balneario ubicado en las salinas que para conocimiento de todos los viñamarinos, acumula siempre una variada oferta de disciplinas para practicar al aire libre y de forma totalmente gratuita. Una suerte de centro deportivo donde hay para todos los gustos. Venimos a la clase que sigue y no, es gratis, es divertido, al aire libre, uno puede venir con los niños, disfrutan de la playa, un lugar seguro. Venimos a la clase de Zumba de 7 a 8, de lunes a viernes, ahí estamos todos los días. Es todo deporte, todo deporte, todos los días, a la hora que uno venga hay bicicleta, patines. Primera vez que vengo porque no estaba en la zona y me encantó ver que la gente es tan entusiasta. Yo vengo aquí por mi nieto que está ahí jugando, pero es bueno, esto es lo que él ama. Esto los ayuda un montón, sobre todo ahora en vacaciones, que la gente en sus casas, a veces no hay panorama, a veces no están las lucas. Pilates, aerobox, entrenamiento funcional, zumba, tenis, playa, fútbol y béisbol son solo algunos de los deportes y talleres que serán instruidos durante todo el verano para aquellos que disfruten de sus vacaciones en Viña del Mar. Estamos trabajando con el mundo privado, en conjunto con el mall, para favorecer diferentes disciplinas. Vamos a tener un muro de escalada completamente gratuito. Ellos nos han ayudado a que nosotros podamos tener de lunes a sábado, de 9 a 8 de la noche, disciplinas todo el día. Los horarios y la parrilla programática para los interesados estará disponible en la página www.munivina.cl. Si no, de todas formas puede sumarse en terreno, ya que habrá deportes disponibles para elegir prácticamente todo el día.